Si eres alguien que lleva su termo o botella reutilizable a todos lados, al gimnasio, escuela, trabajo o simplemente en tu día a día, es posible que pienses que no necesitas lavarlo con frecuencia si solo contiene agua. Sin embargo, este pequeño descuido puede comprometer tu salud. Aunque el agua por sí sola no parece introducir contaminantes, el interior de tu termo, especialmente después de estar expuesto al calor o humedad, se convierte en un entorno ideal para el crecimiento de bacterias, algunas de las cuales pueden ser dañinas. Nuestro cuerpo, especialmente la boca, está lleno de bacterias que normalmente no nos hacen daño e incluso nos ayudan a mantenernos sanos. Sin embargo, cuando bebemos directamente de una botella reutilizable, algunas de estas bacterias se transfieren al interior del recipiente. Entre ellas se encuentran bacterias como Staphylococcus y Streptococcus. Aunque estas bacterias son normales en nuestro cuerpo, si se acumulan en un ambiente cerrado y húmedo, como un termo, pueden crecer en exceso y llegar a causar infecciones. Además, nuestras manos también contribuyen a la contaminación. Al tocar la tapa o la boquilla con las manos, podemos introducir otras bacterias del entorno, algunas de ellas potencialmente peligrosas, como la Salmonella o Escherichia coli, que pueden causar infecciones más graves. Un estudio publicado en Microbiology Open demostró que un termo puede albergar bacterias resistentes a antibióticos. La acumulación de estas bacterias podría causar problemas graves de salud. Para minimizar el riesgo de exposición a bacterias, es fundamental lavar tu termo diariamente, incluso si solo has bebido agua. Enjabona con agua caliente y cepilla prestando especial atención a las tapas y boquillas, ya que es donde más se acumulan los microorganismos. Asegúrate de secar completamente el termo antes de guardarlo, ya que la humedad favorece el crecimiento bacteriano. Además, es importante lavarte bien las manos antes de tocar la boquilla o el interior de la tapa, que son áreas sensibles a la contaminación. Si es posible, evita tocar directamente estas partes con las manos durante el uso cotidiano. Y muy importante, evita compartir tu termo con otras personas. Cuidar tu salud también implica pequeños hábitos, como mantener tu termo limpio. Si ya has hecho de tu botella reutilizable una compañera fiel en el gimnasio, oficina o en tus paseos diarios, asegúrate de cuidarla como se merece. Lavarla regularmente, secarla bien y manipularla con manos limpias puede marcar la diferencia entre una hidratación segura y la exposición innecesaria a bacterias. Tu termo no solo te mantiene hidratado, también puede proteger tu salud si sigues estos sencillos pasos. Así que la próxima vez que llenes tu botella, hazlo sabiendo que es un espacio limpio y libre de riesgos. Tu salud te lo agradecerá. ¡Gracias!